El sistema de justicia penal sufrirá grandes cambios debido a una serie de iniciativas que proponen el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer. Sin embargo, estos cambios suponen un grave retroceso al Estado de Derecho. Algunas de las reformas pretenden que el arraigo que consiste en privar de la libertad a alguien mientras la autoridad investiga y obtiene pruebas para acusarlo penalmente se aplique en la investigación de cualquier delito. Esto pese a que el arraigo es calificado como una detención arbitraria. Se pretende desaparecer la figura de juez de control, el cual se encarga de vigilar el respeto a los derechos de las partes y garantiza la imparcialidad en la investigación, y a cambio se establecerá la participación de un solo juez en la investigación y en el juicio penal. Asimismo, desaparecerá el auto de vinculación a proceso y la obligación de analizar la legalidad de la detención, permitiendo en algunos casos que el Ministerio Público sea quien decida sobre la libertad del detenido, sin la intervención de un juez. Otros cambios que se prevén son establecer la presunción de responsable de algún ilícito a quien se niegue a participar en la investigación o en algún peritaje. Permitir que las pruebas obtenidas mediante tortura, espionaje o violando derechos humanos puedan ser válidas para la resolución del proceso penal. Se podrá intervenir líneas telefónicas u otro medio de comunicación de cualquier persona, no solo en el caso de que exista una investigación penal en curso, sino también por cualquier asunto fiscal o electoral. Además, se plantea la creación de un Código Penal Nacional y la designación de jueces y magistrados federales especializados que juzgarán delitos de corrupción y delitos cometidos contra la Administración de Justicia, que no serán nombrados por el Poder Judicial como normalmente ocurre, sino por el Senado a propuesta del Presidente de la República. En caso de aprobarse dichas reformas, implicaría desaparecer controles y equilibrios del sistema de justicia penal para convertirse en un sistema inquisitivo y represor que fomentaría la persecución por consigna del Ejecutivo, es decir, se convertiría en una dictadura legal, por lo que se espera que el Poder Judicial defienda su autonomía. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.